hola qué tal amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo aquí estamos un día más grande contenido para todos ustedes bueno amigos aquí estamos en alto de matazanos esta es una carretera muy reconocida en colombia más que todo en antioquia y como ven hoy nuestro con clima lluvioso pero eso no nos impiden para seguirles grabando tractomulas y caminos colombianos un amigo de aquí para con este vídeo espero que la apoyen si es así pero que le regales tu propio like comentes compartas si eres nuevo te invito a que te suscribas y pues bueno si lo veo muy apoyado volvería a ir al alto de matazanos para grabarles en varios puntos y para mostrarles cómo se cómo es la carretera y bueno aquí los de ofrece vídeo by super brigadier y que muerte 800 y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Otra super brigadier de la vieja guardia colombiana, estas ratónulas son las poderosas, estas son las viejitas pero poderosas, oiga. Bueno ahí viene bajando otra poderosa en Colombia, las Kenworth 800, esta amarillita, vea, vemos las Kenworth. Vean lo que viene bajando ahí, una Kenworth 800 y una hermosa aerocut. Esta es la que viene subiendo, una internacional, a estas mulas le decimos niñeras, porque cargan varios carros, entonces por eso le decimos la niñera aquí en Colombia, en sus países como les dicen, escribanme en los comentarios como les dicen. Vean otra poderosa, otra de muchas batallas, cara y zapato, y ya viene. Vean la que baja, que vuelta de 660, hoy si no encontramos unas mulas muy bacanas. y Eat. I- ¡oh, qué pasa! ¡Suscríbete! 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 ¡Van que hermoso ese camión! ¡Viene bajando un todill. ¡Hermoso todill. ¡Suscríbete! ¡También viene bajando una, eso es una friendliner Colombia creo! ¡Suscríbete! Frenliner Gracias por ver el video.